Hola, soy Filar Regado y hoy os vengo a hablar de dos productos indicados para pieles con hiperpigmentaciones o más conocidas como manchas. Fotorregull es un solar indicado para las personas que quieren coger tono en el rostro y lo que hace es bloquear la mancha y permite broncear el resto del rostro, con lo que al final se consigue un tono bronceado y más uniforme. Por lo contrario, Fotorreves es un solar indicado para personas que priorizan no broncear tanto pero sí cuidar la mancha. Actúa aclarando la mancha mientras nos exponemos al sol. Como novedad tenemos estos dos colores con los mismos beneficios y propiedades que tenemos con Fotorreves. Además tenemos color. Son dos colores muy bonitos, uno un beige medio y otro un beige claro. Yo soy usuaria de este producto y mi rutina diaria, que de hecho es lo que yo llevo ahora, llevo el tono medio y luego lo acompaño de los polvos solares, hay dos tonos, con protección y sin protección, yo llevo los que tienen protección, para matificar durante el día. Como yo llevo en protección, lo que voy haciendo durante el día es matificar el tono. Bueno, espero que os haya sido útil y lo dicho, cualquier duda podéis consultar a través de cualquiera de nuestras redes, teléfonos. ¡Un saludo!